Hola, mi nombre es Octavio Rosas Landa, yo vengo de México y participo en la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, que es una red de luchas comunitarias que están peleando en defensa de los territorios, por la defensa de los recursos naturales como el agua, la biodiversidad, los bosques, las tierras, las semillas y los saberes locales, contra todo tipo de megaproyectos, de minas, de carreteras, de grandes granjas industriales y en favor de la soberanía alimentaria. El día de hoy en el Foro Alternativo Mundial del Agua participamos en el panel sobre políticas agrícolas y soberanía alimentaria y estuvimos compartiendo con los compañeros que asistieron al panel la experiencia que tenemos en México de las luchas sociales y ambientales y por qué son estas tan importantes, especialmente tomando en cuenta que la grave crisis social, ambiental y alimentaria que se vive en México es producto de las políticas de libre comercio. México es el país, en todo el mundo, es el país que más tratados de libre comercio ha firmado, con otros países México ha firmado 12 tratados de libre comercio, con 43 países, y esto ha provocado una catástrofe sin precedente en materia ambiental y la destrucción de los tejidos comunitarios. Por supuesto, esto también está significando la depredación de todos los sistemas hídricos del país, está significando la depredación de los acuíferos, la contaminación de los ríos, porque se arroja todo tipo de residuos urbanos y tóxicos industriales a las aguas de los ríos. En este momento el 70% de los ríos en México está tan contaminado que el agua se ha convertido ya en un veneno para la población. Y además hemos compartido también la información de que otro de los graves efectos que han tenido los tratados de libre comercio ha sido la modificación de los patrones alimentarios de la gente, tanto en el campo como en la ciudad. Y esto ha llevado al extremo de que México es el principal consumidor de agua embotellada en todo el mundo, por encima de Estados Unidos, Italia, los Emiratos Árabes Unidos, pero también como consecuencias para la salud de la población, México es el segundo país en obesidad adulta y en diabetes en todo el mundo y es el primer lugar mundial en obesidad infantil. Esto representa, tanto para México como para muchos otros países, quizá uno de los peores ejemplos de cuáles son las consecuencias de las políticas de libre comercio, que ya están haciendo crisis, lo mismo en Europa que en América Latina, y que por lo tanto es necesario recuperar todos los conocimientos tradicionales, los conocimientos ancestrales, las técnicas productivas agrícolas para volver a recuperar nuestra soberanía alimentaria y a partir de esta soberanía alimentaria construir las distintas alternativas que son necesarias para todas las crisis convergentes que están ocurriendo en el planeta, como la crisis climática, la alimentaria, la hídrica, la ambiental general, pero sobre todo la crisis tecnológica, la crisis energética y la crisis económica. No hay otra manera más que las alternativas colectivas y la soberanía alimentaria es una de las prioridades principales en la lucha por la defensa del agua como bien común y por los derechos colectivos de los pueblos. ¡Suscríbete al canal!